Se viene aquí Escuadrón de la Muerte Eso es Hostias, un tan... tanto tiempo ¿Qué pasa, Warner? De viejunos De viejunos Están aquí los veteranes Veteranos, veteranos de guerra Los veteranos Somos, en realidad Muy OP, subís aquí arriba Por aquí camión Por la carretera A nuestro mazo Keiru ¿Viniendo? Sí, viene, viene Ahí le están llamando Se lo ha cargado el tanque Buena Se oye también Panzer IV Aquí hay supervivientes Llega hasta ahí Hasta movimiento Tengo pausa ¿Cuánto me hiciste el héroe? No, jopeta, no Pazer IV Pazer IV Pazer IV en el pin Infantería Hay uno en la casita esta El pin que has hecho ha sido en la iglesia Merda, pues... Allí, Pazer IV Sí, ahí ya Está la artillería, me cago en la niña Tiene pinta que es nuestra porque está cayendo adelante Ah, cierto Me llevo, me llevo el OPI Vale, lo marco Hay gente al lado De mi cuerpo Rojo, eh Corto No Vale, vale Es un tío que... Se dan por cercanía Sí, sí Lo tengo controlado por aquí El tío Es mi pina de dos Es mi pina de dos Salgo Capilla que se pierde No, porque sí, se pierde Salgo por detrás Piña, piña No me lo cargaría detrás de Capilla Joder, detrás Joder, detrás No está bien, eh Haber vengado al otro lado Del lado Lo que va a las abejas Era ese Chis Otro muerto aquí delante Posible OPI por aquí, eh Tengo aquí un OPI al lado, eh Tengo aquí un OPI al lado, eh Los he matado todos OPI fuera de mi lado, los seis No me lo creo Isengard disfrazado de Rambo, eh No, no, es que me han salido todos Joder, qué asusto mas dos Joder, qué asusto mas dos O mejor Que asustos mas dos En mi pina hay dos Acaban de salir aquí Una mugre Venga, otro opi Ayuda Sí, a ver Tenía gente por aquí Sí, aún hay gente Están tirando humo Api caliente Api caliente Api caliente Están aquí Cuidado que por allí había Están allí Garry son aquí Voy a quitarlo Ah, me ha matado En mi cuerpo está el Garry Detrás tú Vaya, vaya ¿Quién ha hablado? Warner, ¿no? Sí, sí, sí Vale A ver si puedo hacer un rumbo Time Se han limpiado Hostia, mierda ¿Qué era? Observación Observación era... No, infartoria Están metiendo frontal de Alacatillo Ok Y los que nos han limpiado Nos han limpiado por esta zona Ahora os lo pongo A mi cuerpo ¿Tres muertos? Joder Joder Más o menos por ahí Tira bombín, cuidado, sultán A ver Hostia, güey Me tengo que ir a la derecha Justo en el medio estoy Corre Eso es una MG Espera al Oti Te lo puedes poner Claro, tienes Lo pongo ya Corrojan Oti, Oti fuera O sea, Oti Salen de ahí Marca de observación ¿Vale? Muy en camino Sí, ahí hay un opic Hay un garré ¿Dónde están en el borde? No veo nada, tío Sí, están en las casas Sí, por ahí tienen que tener algo Uy, va, tú Acabo de matar al de nuestro camión O sea Ha sido un efecto reflejo, eh Total He visto camión Le pega un tiro Y le he volado a la cabeza O sea, duro Coyo Hay un MG en mi cuerpo Cuidado, cuidado Perdóname el camión Justo en mi cuerpo Tu izquierda Hay una MG tumbada, eh Además ¿Has visto desde dónde le he pegado la hostia? Sí, tío Ha sido lo que yo he hecho ¡Pum! Muerta la verdad ¿A qué ha venido eso, tío? Pero no ha matado a la gente Hostia, qué susto me ha dado uno, tío Me cago en la leche Mi cuerpo hay uno, chicos No, 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 está vivo Está címico de mi cuerpo, velero A tu lado Ah, no, tío Bueno, pues tiramos pa'lante, ¿no? Me disparaba una S&P por aquí, eh, Warner Ray, ¿tienes el Pantera visto? Vale, lo escucho Está huyendo Me ha disparado por ahí, sí Hostia, vino hacia ahí Ni le veo ni le escucho Esta, 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 ¿dónde estoy yo, aquí? Como se empanale, por acá Y le han dado En mi cuerpo Muerta Destruida, Pantera destruida Ok Buenísimo No, no he sido yo, no sé quién la ha destruido Pago el 76, ¿dónde está? Sí, el 76 ha sido Pago Garry cabentito Estoy jugando al perro y al ratón con un pibe de aquí en una S&P Ya no, han muerto Uy, quitan al Garry, eh Bueno, tú Tienen un puto opi Derás de ese tío que mató Sí, pero tampoco es que esté muy bien defendido el punto O sea, se puede llegar Algo con G5 Eso es un RGD, ¿eh? O sea, aquí hay un RGD Vale Vamos ¿No le han embezado en la casa? He salido con Defensive O desde atrás Son absolutamente de todos los lados Sí, sí, no Arriba no lo han defendido nada Es verdad Es algo muy ching Hay uno en el puto tejado, tío. Muerto. ¿El pin? Vale, está verde. Muerto uno aquí. ¿De detrás? Nos pegan desde detrás del Gary. Desde Hill 5, como se llame. Apartad que no puedo tirar el cohete. Vale, me quito. Venga, dale. A ver si se atasca. Se atasca. ¡Hostia! Joder, que no me ha salido. No me ha salido la etiqueta, me ha salido el de la derecha solo. Tienes a Shell, tienes a Shell. Cuidado que te va a reventar con el cañón. Sí, voy a... Hay un camión por detrás. No, no, a mí eso pasa. Vale, he quitado aquí. Tengo que las etiquetas se quitan a veces. Han salido. Creo que ha pasado eso. Estoy aguantando la iglesia. A ver si venís. Son muy tontos, tío, los de este tanque, de verdad. No sé quién será, pero... Tanque destruido y al Gary no lo van a quitar. Hay un tío en mi cuerpo. Voy. Vale. Tumba. Se levanta. Te ha matado a ese. Hostia, tú. Vale, ya no hay más. Ha sido preciso, eh, el disparo, ¿verdad? Bueno, es que... Pensaba que estaba quitando al Gary y estaba disparando alrededor del Gary para quitarlo. LOL. Digo, estará tirado en el suelo y luego sale de detrás. Espérate que lo han visto y voy a poner un par de minas porque me lo pido que van como pollos sin cabeza. Vamos a empezar. Llegando a la iglesia. Empezamos a perder un 5. Un MP por aquí. Sí, ya verás. ¿Se queda por allí? Dile a la Delta que se vaya a defender. Que ahí no hace nada, tío. Es que es gente que lleva tiempo jugando, o sea, es que... Uy, a Cristovilla no le pidas que vaya a defender. Si le gusta. Defender... Eso, eso que viene es un bombín, eh, tío. Me meto. Yo ya me he metido en la iglesia. Es que vamos a perder antes WN5, es que no va a salir nadie. Bueno. ¿De dónde vienen? No veo nadie. Del norte, creo. Dos muertos ahí. Del norte y del sur. Empezamos a defender. ¿Venían frontales? Hostia. ¿Hay uno arriba o qué es esto? Hay uno dentro de la iglesia que me ha mullado. Sí, lo he visto. ¿Qué dices? Te lo juro. Le tiro granadita. Porque estaba Sultan conmigo. Sí, 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 le he visto, le he visto. Oh, no, me lo quitaste, wey. No se le veía, tío. Sultan, has dejado que me mullara, cabrón. Yo le he visto, tío, le he visto en el entonces. Digo, coño. ¿Qué significa mullar, jovenzuelos? Eh, apuñalarte. Vale. No has jugado el counter, eh. No, la verdad que es poco. Estoy viciadísimo ahora al counter-strike 2, tío. Uno en el mureto. De verdad. Putos saltos. Open rojo. Open rojo. Que vendrá por detrás. Madre mía, cuento con la escopeta aquí. Reventando. Vigilado del arroyo. Yo apuesto por el agua. Sí. Está por el agua, eh. Se acoge la mina que he puesto en el garri. También por el sur, es que es la leche, esto. Lo vamos a perder. Venían por marcador seco. Estoy tirando ahí un montón de agrada de ahí. Por marco también de suministros, ¿vale? Están detrás del lobby. Está atascado mi tío. Buena tío. Puta mierda de G-43. Se me ladran. Toca las pollas de tu tío. Mira, usted te has caído. No. No. No, no. No, no. No. No, no. Hostia, la MG Eh, Pantera aquí Bueno, tú me has matado disparándote a ti, macho Hay uno allí Eh, Sultan ¿Dónde? Vale Estras, está agachado Estras, mía, lo vio no Ja, buena No, yo no le he dado Venga, tío Puto, puto villar, macho ¿Qué hace el villar? Tiene uno por aquí todo el rato Te piquea, te piquea y no sé, tiene el internet de la NASA Cabrón En el arbusto, tío, todo el rato la rata esa Sí, sí, sí No sale de ahí Ya está muerto Si hubo pino, le voy a estar muy lejos Vamos a que pilláis Creo que hay un opi ahí Buen trabajo, chicas Vale, ya está Uno muerto en el río Garry, Garry Copy Quedaros con la ping Vale Esta para pegarle un coyetazo He tirado a un loco De lejos Y el siguiente de cerca No he dado Va por ahí villar Va por ahí villar Que se supone que era villar Stuka Estar en el río Enfrente de ti Y se que debe de haber uno No queda casi nadie, ¿eh? Nada, he intentado quitarle el Garry Antes de priorizarlo Vale Está tirado al lado del Garry Está cubierto Sí, sí, está Hay varios Pegadlo en misiles Buena, buena, buena Le acabo de pegar Buenísimo ¿Lo has quitado? Sí, sí Quitado Bueno, bueno Ahí ya No lo veo Ah, vale Ya decía yo Y esas polladas Es un hombre de pila De hecho de su cuenta Está jugando con su cuenta Lo que pasa es que se ha cambiado El nombre Actualizaré Opio en breve Me acabo la leche Porque hay un Pesado Ha salido uno Del aire, tío Como si aterrizara Como Superman Sí, eso es cuando Están pegados A una cosa sólida Y se aglutinan todos Es un arma secreta De los nazis Sí, sí Sí Ha venido Adolf Personalmente Volando desde Verde Ha visto Adolf ¿Vos dentro y vosotros? Sí, sí Bueno Juegaso de ti Los arbustos están poblados Es como coger vallas Bueno, esto se captura Voy tirando pa'lante Camión de sonnistro Que lo dejo marcadito ¿Vale? Ah, mira Es que había un OP Por eso había tantas vallas Carri Os marco un carri Un camioncito De tropas Qué susto me da este pavo, tío Sí, hay gente ¿Algarria dónde estaba? Está eliminado ya Porque se ha ido con la cartón Sí, pero por el sur Queda peña Es que aquí hay peña Por fin Sí, sí Porque han salido Antes de que yo Vaya, tío Vaya tela Hostia, qué mierda AIM tengo Con estas armas Tío, de verdad Que solo Me han matado por la izquierda What the fuck Solo me mata a Sergio, tío Sí, yo también le tengo de Nemesis Faldiza Que vienen del sur, ¿no? Nada Está campeando, no sé, Lopi, eh Por cierto Me muevo un poco al sur, entonces Sí, sí Está campeando, Lopi Está por la línea La línea amarilla, más o menos Y me ha matado El comandante Os voy a marcar dónde está Por esa zona Copies en rojo Más a la izquierda Está Sí Ah, pues Será otro distinto He matado El de la izquierda La granada Se procede de visión De Lopi Sí, sí Está allí Y no se va a mover Ya, lo digo Así que Cabe de ¿Dónde está? Piqueármelo Ahí arriba Lo ha matado Lo ha matado, eh Lo hemos tirado Tío, ¿qué es el Luxius este De la 129 que lo ha matado a 6 veces? No, tío, estamos ya casi capturando Pero, tío, ¿qué es el Luxius? Tío, un Tiger Ojo Tiger, marca de ataque MG muerta Vale Ok, ¿lob? Oye, tío Me acaba de... No sé Estoy fijando un poco ¿Cómo es posible eso? Me ha saltado un tío delante Lo ha matado Me ha vuelto para atrás Y ha vuelto a saltar El mismo tío O sea Con el pin Buah, vienen muchísimos por el sur Va, quita el Lopi Tengo el pin bastante alto Sí, sí, sí Ahora salgo A ver si me da tiempo Por el humo, o sea Por el 3 o 4 Voy por ahí también Voy a tirar el piñal Me voy a ir de aquí He visto venir el Strafing Me he quitado En el último momento Venía de frente Literalmente A por ti Que también es cierto Que si nos vamos del sur Ya, no, no Hay que recuperar el sur Exacto Pulsea de frente Contra el punto Vale Voy a actualizar el Lopi aquí No me lo puedo creer Me ha venido un tío A un metro, tío La pistola Más con todo, ¿eh? Joder de puta Ya que pillamos Si perdemos esto, perdemos todo Que está muy realísimo A esos hay que pillar Hostia, tigre Tendríamos que tener un Un Garry más al este Más al este Más al este O al sur Y pillarlo Yo intentaría retroceder un poco Y por donde van los tantos Bueno Por donde van los tantos, sí Bueno, me han pillado el riachuelo Del norte Ya no lo he podido defender más Entre una escuadra Vale Vosotros seguir ahí Haciendo carne Que a ver si puedo Montar yo algo Es uno de los Que tiras un airhead Y se da todo el equipo, ¿sabes? Ya, eso también Tira un bombing Que limpia el sur Voy contigo, noviembre Hostia, hay un camperillo Entre tú y yo Hay uno con una MP tirada En el riachuelo X-Ray Le pongo a los chachos Tiger aquí Pingueado Dos muertos aquí Hay otro más Muerto el que disparaba Vale, sáchela dos minutos Por si cogen el camión Vale ¿Quién está esto del STG? No, el del STG ha palmado Yo creo No, sigue por ahí Ah, le tengo Muerto Aquí está Guau, está bajísimo El barri de arriba Está rojo No lo veo Matado a una MP Margarida de salvación Otro detrás Vale, la recones ¿Dónde está? Justo detrás Joder ¿De dónde coño salen? Es que no lo sé No sé si lo he matado Está en la ventana Sí, ya está Salí Abajo, abajo Otro abajo Muerto Es la recon El que me mata a mí Es que no lo he matado Es un puto Qué nena, sapa Joder, ahora desde el norte Perdemos Van a tener que regular un poco Voy al punto Muerto Está bien, tío De la recon Que es oficial Yo creo No sé dónde ha puesto el OPI Tienen el OPI aquí Aquí se ha bajado uno Posiblemente oficial Cañón de tropa piniendo En ping Probablemente un oficial ¿Qué pasa con el GARRI de 6? Muerto Márcame Un GARRI aquí Por si acaso Lo hacemos Mantente vivo Ya salí en el GARRI del Sur Que está rojo Hoy ya no Hostia no O ha sido un vehículo O Se nos ha enfunado Buf, madre mía Todo lo que hay de aquí Venían ya Por aquí Todos los GARRI Otro le hizo el PUNI Al norte de tu posición Yo creo que estarán pasando Mira a ver Que veis el récord El Star P.K Voy a ver Un GARRI aquí Ah no Era un OPI Vale, está pasando Mira, dos tanques Hay aquí Joder Vale, me ha visto justo Fuck Voy por la izquierda Vale, la izquierda hay uno al menos Es que Está lleno de infantería Todo esto Era aquí Buena, Sánchez, la alfantera Marca de infantería Vale, acaban de quitar los suministros Ahí Tienen granadas Vienen uno Va a venir uno por aquí Está aquí Muerto ¿Qué fecha? Oh Sí, la AMG AMG, venga ¿De dónde dispara? Vale Mierda, se me acabó la munición Actualiza OPI aquí Coge el AMG del suelo Coño, el baile del Zambito ¿Qué fecha, tú? Hostia, me vi el de la AMG Lo ha muerto allí ¿Salta uno aquí? Bueno Está roja Ah, los alemanes Ahí está Eh, aquí Aquí No sé si lo he visto mal Pero me parece que se han liado Sí, sí Yo he matado a uno Que no he disparado ¿Ese pink qué es? Vale Los tenemos detrás El OPI aquí El OPI fuera Nos han quitado el OPI El OPI fuera y... No, pero lo de la AMG No No ¿No les hemos quitado a un ABBA, no? Sí, sí Yo les he quitado a OPI Ah, vale, vale Venían ahí Y ahí hay un cambio Garrison de atrás Garrison de atrás, colorado Eh Sí, oiga que un AMG al lado Debe estar en la casa Sí, sí Ah, no, estaba en el carro El camino ha apretado ya Sí Acabado Muertos los dos Vale, voy a la casa asustando Hay tres pisos Vale, hay otro Hay un duele ahí Vinga Ahí está en el pin Yo voy a poner una Satchel Y quien haya adentro A tomarme MP40, eh Ah, coño Puede ser escuadra No tiene que ser re Como que aún estamos aquí En nuestro territorio Mira, mira la caja Mira la caja La caja del camión la he dejado Vale Pues ahí estará el Garry El Garry está aquí Vale, lo tengo Bueno, bueno, bueno Hay gente aquí detrás, eh Voy Aquí hay uno Aquí, aquí Quitando agarre Tienen uno pin Lo escucho, lo quito Buena, buena Le voy a saltar por el otro lado Me mataron al En la encrucijada Hay uno Muerto Era Villar Hay otra Satchel Es que la esta de las trincheras No me vale Porque no me da la distancia Ahí había uno muerto Tiene margen de 50 metros Tienen que tener algo aquí Aquí viene uno Viene uno aquí Con una MG Y en el borde igual te da Acercándome Una piña también ¿Lo habéis matado o no? Sí Sí lo hemos matado, sí Pues sí Es para pillar Ah, para pillar A ver si puedo montar Al carro Bueno, lo van a montar estos Vale, pues nos vamos a quedar En zona de defensa ¿Vale? Y vamos a hacer como Perímetro Desde la base del esquí La marca de ataque Y marca de fase gráfica Vale ¿Tienes colocado con carrimal? Sí, hacemos un triángulo Si montamos un barrio por aquí Sería de la polla ya No me ha caído Un chaval con suministros ¿Y dónde los quieres? En marca de movimiento Vale, tienes ahí R que has de cerca No, no me llegan No me llegan Vale Salgo, no pi... No, 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 no No, no, no ¿De dónde te han dado? No vayas a moviendo, Husky Soltadlos ahí Cuidado, eso es el puto ¿Dónde? Ahí, donde está Varios delante de mi cuerpo He fallado tres tiros, tío Yo también le he fallado uno No, no lo veo bien, tío Hay una MG en esta casa Hay que meterle a la casita A la casita esta Deliciosa Creo que se la encarga, se la tiras de... No estoy seguro, eh Una STG por detrás Va, este cabrón está entre tú y yo, velero ¿Tú y yo? Cuidado, Warner, ¿ví a pasar uno? Sí, tío No lo has quitado, Sultan Perdón Tienes otro por ahí, eh, cuidado Oppy caliente, Garry caliente, eh ¿Has matado? Tienes el Oppy por ahí, eh Sí, creo que hay el Oppy por ahí Yo voy a salir gente de mi PIN De ahí he visto salir al Cuadr G En diferentes modos Hostia, el Garry de Capilla, tío Nos van a quitar el Oppy y el Garry, eh He matado uno, pero venía uno para adelante Oye, a la izquierda tuya, un jugarnero Ese que está disparando, el STG A ver si le pillas por detrás ¿Por dónde venía la escuadra? Sur del Oppy Cuidado el Frenter ¡Uh, le metí! De lo lejos Os lo han quitado, eh Voy a minar hasta el... Hasta el culo de Villar Exacto No estoy lleno de minas, tío Todas son mías ¿Está ahí uno? ¿MP... Rayo Láser? No, ya está en 50 segundos 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 Hostia, yo se... Se ha capturado Bueno, con esta squad es un placer Vaya vieja de gloria Vaya vieja de gloria Los viejunos han conseguido ganar la partida Los viejunos han conseguido ganar la partida No vale de nada Madre mía, sumas todas las puntuaciones de...